Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y a continuación les presentaré el resumen con la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que, debido a la ola de robo con violencia y la falta de seguridad, empresas transportistas recomendaron a sus choferes dejar de circular por la noche sobre la autopista México-Veracruz. El presidente del Consejo del Transporte de la Construcción, Luis Gómez Lozada, dijo que este delito aumentó hasta en un 800%. El gerente técnico de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Francisco Liaño Carrera, afirmó el edificio que albergó a la segunda termoeléctrica más grande del mundo, está en las ruinas y a punto de colapsar, pero no pueden intervenir ya que al parecer está a cargo del INAH. Sujetos armados dispararon a quemarropa contra personas que se encontraban en el restaurante del Hotel Cristal de Poza Rica. El saldo fue de tres personas muertas y un herido. Autoridades acordonaron la zona y resguardan el sitio. Sin fecha aún para que se reúnan empresarios y autoridades de la Secretaría de Finanzas para atender el tema de los pasivos, acusó el tesorero de la Canastintra en Jalapa, Sergio Vázquez Jiménez. La COPEPRIS emitió una alerta sobre los productos Capslim. Detalla en su portal web que los productos Capslim se publican como suplemento alimenticio para bajar de peso, considerando la intención de uso que le es atribuida como producto reductor de tallas y para bajar de peso, debe contar con un registro sanitario que no ha obtenido. Los productos no tienen trazabilidad que permite identificar si son fabricados bajo buenas prácticas. El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, dijo que tanto Dante Delgado así como el priista Ricardo Agüez son personajes importantes en la política veracruzana, de ahí que no descartó cultivar relaciones con estos actores para la próxima contienda electoral del 2018. Hombres armados dispararon y lanzaron una granada en las instalaciones de una empresa de grúas ubicada en el barrio La Palma, en el municipio de Acayucan, al sur de la entidad. Cerca de las 13 horas se registró un percance en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de nuestras instalaciones donde se vieron involucrados dos vehículos tipo sedán, ocasionando tráfico intenso en la zona. El próximo 19 de agosto inicia el Festival de las Flores, con actividades en el barrio del Jalitik, informó el organizador de este evento, Mauricio Cuevas Galloso. El presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, se negó a señalar si el PRI en Veracruz se está orientando a favor de Pepe Yunes o Rilla de cara a las próximas elecciones a la gobernatura del Estado, pues dijo que está impedido por la ley electoral para emitir expresiones al respecto. El regidor con la Comisión de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Jalapa, Heriberto Ponce Miguel, informó que el próximo lunes se pondrá en marcha un operativo de regreso a clases en coordinación con Tránsito del Estado, Policía Vial y Transporte de Estado, para evitar accidentes y mejorar la fluidez vehicular. La falta de algunos biológicos que contempla el esquema nacional de vacunación se debe a asuntos de mercado, es decir, las fórmulas que son importadas tienden a retrasarse constantemente en su traslado. Esta es la causa del desabasto que se observa en la jurisdicción sanitaria de Veracruz, explicó el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa. El primer informe de resultados del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares será discreto y con los protocolos que la ley establece, donde se resaltará el estilo republicano y franciscano, aseveró el jefe de la oficina del programa de gobierno, Francisco Montfort Guillén. Casi 521 cadáveres permanecen en el anonimato, abandonados en fosas comunes, improvisadas por la Fiscalía General del Estado, en espera de que alguien los reclame. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y también nos pueden seguir a través de Facebook, nuestra página es elportal.mx. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.